Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía, simulacros, despliegue de contingentes militares y policiales, parte de los protocolos que se siguen en la extradición de Juan Orlando Hernández a la hora de su extradición. Habilitado el paso hacia Puerto Cortés, luego de las tomas que ejercían los importadores de vehículos. Productores nacionales avizoran una crisis alimentaria debido a que todavía no cuentan con un plan de financiamiento para este sector. Antony Blinken destaca colaboración con Honduras contra la corrupción y migración. En noticias internacionales, al menos 6 personas murieron y otras 11 resultaron heridas después de múltiples explosiones en una escuela de niños en la capital de Afganistán, Kabul. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Muy buenas tardes, Honduras, gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy, miércoles 20 de abril de 2022, ya estamos listos con la mejor información de este día. Darío, con una información cargada. Así es. Valeria, buenas tardes a usted. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión meridiano a través de Canal 11 y las frecuencias de Radiovisión Honduras. Esperamos que nos acompañe en el transcurso de esta hora y dejarle muy bien actualizado. Vamos a iniciar las informaciones esta tarde con el primer enlace en vivo. Esto lo hacemos hasta la zona norte del país, donde ya está lista nuestra compañera Shirley Martínez, quien nos informa que importadores de carros han estado en protestas en este día miércoles por allá en la zona norte del país. Sin embargo, ya hay paso, ya está liberado el paso que se habían tomado. Sin embargo, no hay resoluciones. No se han brindado soluciones aún. Shirley, nos puede ampliar más detalles de qué es lo que ha acontecido en esta protesta por allá en San Pedro Sula. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, ya ha quedado habilitado el paso hacia Puerto Cortés. No, sino antes que los involucrados en esta protesta, los importadores de vehículos, mandaran un contundente mensaje del por qué habilitaron y por qué los ejercían. Escuchemos a Johnny Ortiz, representante de los importadores de vehículos en la zona norte. A continuación. Sí, el día de hoy se ha pronunciado el expresidente Manuel Zelaya Rosales y actual asesor presidencial diciendo que no se ha comunicado con nosotros como importadores. Le quiero recordar al expresidente que él se comunicó directamente vía teléfono con el gerente de la empresa nacional portuaria, el doctor Bueso, y el doctor Bueso tenía en altavoz el teléfono y el expresidente en ese momento se comprometió, sabiendo que nosotros estábamos escuchándolo, en que las próximas 72 horas iba a gestionar para publicar estos dos decretos, el 153 y el 96, que va encaminado en lo que es la importación de vehículos del año 2005 hacia atrás y el decreto 96, que es el descuento del arancel del 75% en el flete marítimo. Entonces, pero sí, agradecemos que se haya tomado o que tenga el gesto el expresidente en pronunciarse vía Twitter, que está para ayudar. Entonces, nosotros también nos pronunciamos diciéndole que este es el momento, este es el día que él, como asesor presidencial, pueda gestionar, que de inmediato puedan publicar estos dos decretos para poder desaduanar los vehículos que están ahí cargando costos de almacenamiento por más de 20, 25 mil empiras, que lo que está perjudicando es a la gente más pobre, pobre, porque no son vehículos de lujo los que están ahí en esos predios, sino que son vehículos del año 2005 hacia atrás. Bien, y aunque todavía no han llegado a una resolución sobre esta exigencia de la amnistía sobre la publicación de este decreto, pues decidieron desalojar la vía para no seguir obstaculizando el paso y evitar una pérdida económica en la zona norte del país. Pero sí, este mensaje contundente al asesor presidencial y el expresidente Manuel Zelaya para que en las próximas horas puedan reunirse y tener así una solución del contrario. Pues mañana reanudarían estas protestas en esta zona del país. Con este contacto yo retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Shirley. Muchas gracias. Y bueno, sí, esperamos que se alcance una solución respecto a estas protestas que han sido consecutivas por diversas razones en diferentes sectores del país. Valeria. Así es, Darío. Y también estas tomas se dieron en la carretera C-A-6 a la altura de Jacalea, pues Roldán Barahona que nos informa al respecto. Gracias, compañeros del estudio. Carretera C-A-6 hacia la ciudad capital Tegucigalpa. Los importadores de vehículos se han tomado esta vía de acceso por lo que hay muchos conductores, muchas personas que pretenden viajar hacia la ciudad capital Tegucigalpa, varados. Desde tempranas horas de la mañana estoy con Melvin Chávez de los empresarios que importan vehículos desde los Estados Unidos, vehículos usados desde los Estados Unidos. Melvin, bueno, desde temprano se han tomado la carretera. Sí, hermano, la verdad que desde las seis de la mañana tomamos a bien nosotros hacer esta toma de carreteras. Cabe mencionar que es pacífica y que la verdad no queríamos hacerla, pero nos toca porque no nos quieren resolver. ¿Qué es lo que están exigiendo? Hermano, lo único que exigimos es la publicación del decreto 153-2021 que ya fue aprobado por el Congreso Nacional. Este decreto fue aprobado. Lo que exigen es la publicación en la Gaceta. Es correcto. Es lo único que exigimos es la publicación en la Gaceta del decreto. ¿Qué les ofrece? ¿Qué le brinde la publicación? Más que todo es pagar un impuesto único por los carros del 2005 hacia abajo. O sea, solo vamos a pagar un cierto impuesto que no es el que uno paga como por un carro del 2006 para arriba. Melvin, pero no es la primera vez que hacen esta toma. La vez pasada estuvieron acá también. Así es. El gobierno nos dijo que en 72 horas nos iba a dar una respuesta la cual no nos fue... No nos dijeron nada, no se acercaron. Ya han salido por medios nacionales y han dicho que van a reunirse con ustedes. Es correcto, pero hasta hoy. Pero la vez pasada que lo hicimos nos dijeron 72 horas le resolvemos y no resolvieron nada. Entonces, hoy se espera que salga un muy blanco en esto. Es correcto. Hoy a las 7 de la noche el expresidente Salaya dijo que nos iba a recibir en casa de gobierno. Vamos a ver qué nos dice. Gracias. Melvin Chávez. Compañera, bueno, pues esto es lo que está sucediendo justamente a la altura del municipio de Jacaliapa, Departamento del Paraíso, Carretera C6 que conduce a la ciudad capital. Mientras esta gente no haya una reunión, no haya un acercamiento por parte de las autoridades de gobierno, pues no soltarán este tipo de tomas y pues continuarán presionando de esta manera. Este es mi informe. Retorno con ustedes al set principal. Gracias, Roldán. Y bueno, imagínate, Valeria, ha sido a nivel nacional prácticamente. Ya vimos en la carretera que conduce o que conecta, mejor dicho, Puerto Cortés con San Pedro Sula, pero a esta hora de la tarde vemos cómo está la carretera que conduce hacia el oriente, que conecta la capital de la república con Danlí, El Paraíso, Trojes, Yuzcarán y todo este sector oriente del país. Así es, Darío. Ellos han sido claros que mientras no se les publique en el diario oficial La Gaceta este decreto donde les otorga la amnistía vehicular, esto lo que puede ocurrir es que van a seguir, van a continuar con estas protestas también. Esta amnistía consiste en lo que en estas importaciones de vehículos, Darío, tengan precios más bajos. Así es, vemos que todavía se puede observar algo de tráfico en este sector de la capital. Ambos representantes de los importadores de vehículos, tanto allá en la zona norte como en la zona oriental, han mencionado de que el presidente Zelaya los va a recibir y es que él ha publicado a través de su cuenta oficial en Twitter lo siguiente, los importadores de carros nunca hablan conmigo, alguien los engañó, nunca han hablado conmigo, alguien los engañó, es injusto afectar al pueblo y la libertad de tránsito por malas interpretaciones, yo estoy a la orden siempre para ayudar. Los importadores de carros nunca han hablado conmigo, dice Manuel Zelaya y ya ellos han manifestado que los espera a las 7 de la noche hoy en casa de gobierno, ojalá se pueda buscar una solución a este conflicto. Así es, Darío, estaremos al pendiente de lo que pueda acontecer en lo largo de este día, pero vamos a cambiar de tema y es que Fernando Artiega nos informa sobre un proyecto presentado en el Congreso para la derogación total de las sedes en el país. Muchas gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias la abogada Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional ayer ya con estos proyectos para derogar de una vez por todas las zonas de empleo y desarrollo económico en nuestro país, abogada, ¿en qué consisten? ¿Nos puede explicar más detalles y cómo va a ser todo este proceso? Bueno, yo creo que si hay un proyecto lesivo para el país es precisamente las zonas especiales de desarrollo y empleo que no es más que la venta del territorio. La pérdida de la soberanía en todos estos espacios que básicamente el gobierno de Juan Orlando Hernández vendió el territorio hondureño como que si fuera parte de su propiedad personal. sin embargo es un proyecto que ha venido bien amarrado se hicieron una reforma constitucional que a todas luces es inconstitucional porque no se puede modificar artículos petro y el territorio es algo sagrado y ningún proyecto de reforma constitucional puede facilitar la venta del territorio porque es un artículo petro y la única forma hubiese sido o a través de una consulta popular o a través de una nueva una asamblea constituyente entonces este proyecto va orientado a hacer la reforma para eliminar de la constitución básicamente ese artículo que habilita la las sedes que aunque es inconstitucional o sea es inexistente no tiene ninguna validez es importante borrarlo de nuestra constitución y aparte eliminar el marco jurídico especialmente la ley orgánica de las zonas especiales de desarrollo de empleo muchas gracias abogada Fátima Mena vicepresidenta del congreso nacional hablando con nosotros en 11 noticias Gracias Fernando cambiando de tema e ingresando a materia económica específicamente hay un grave aumento que podría repercutir en el bolsillo de los hondureños y es que Gerlin Díaz desde San Pedro Sula nos informa que en esa ciudad 150 lempiras ha incrementado la carga de maíz en los mercados Gerlin nos amplía esa información Buenas tardes efectivamente les informamos en este contacto en el campo económico y que tiene que ver con las constantes alzas que se dan en los productos de primera necesidad esta vez la carga de maíz ha incrementado 150 lempiras según lo han dicho los locatarios aquí en los mercados de San Pedro Sula a continuación vamos a escuchar sus reacciones de 1160 hay poco maíz hay poco poco y la cosecha la gente que cosecha ahorita ellos comentan que hay un 50% de la producción de lo que han producido normalmente o sea que se vienen precios preocupantes ahorita en delante si va a haber bastante alza de precios como hacen ustedes cuando el cliente les dice que está muy caro pues ahí solamente uno bueno uno el producto lo compra y a veces más que todo por tenérselo al cliente porque igual así como ellos se quejan de los precios igual nosotros nos quejamos también pero como hay que trabajar no hay de otra no hay de otra hay que trabajar porque en que sea un poquito que se gane pues ya desearles de algo siempre ¿de dónde viene este maíz? este viene de lloro ¿solo de lloro está entrando? la mayoría la mayoría de lloro está entrando ahorita ¿cuándo viene de otros países? ¿más caro? no más que todo el maíz que viene es americano y el maíz americano tiene menos precio acá también vemos una gran cantidad de maíz amarillo aquí en el mercado ahorita pero ese maíz viene de otros países no viene de acá para los próximos meses según lo han dicho los locatarios se podría agudizar más el precio ya que la carga actualmente vale 1200 lempiras y podría llegar a costar hasta 1500 porque no hay suficiente grano en el mercado nacional con este contacto vuelvo con usted buenas tardes buenas tardes para usted también Herlin Díaz desde la zona norte del país y siempre en temas económicos productores nacionales afirman que se puede registrar una crisis alimentaria debido a que todavía no cuentan con un plan de financiamiento para este sector es Víctor Valladares quien nos informa gracias compañeros de los estudios televidentes de nuestra noticias con don Dargon Calix él es el dirigente campesino del país productor lógicamente don Darwin la meta es que se reactive banales es clave para el financiamiento del para el campo definitivamente esto pasa el tema del apoyo hacia el productor pasa por la reactivación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola también pasa con el tema de capitalizar el banco también sobre todo que realmente a través de las políticas del banco o políticas de estado que sean claras sean determinantes pues para que el productor continúe siendo motivado y incentivado para que continúe produciendo en este país en este momento los problemas son graves que tiene el sector aquí tenemos que dejar claro que si mientras no existen políticas claras para el sector productivo de este país yo le digo con todo respeto a todos los hondureños nosotros como sector productivo es mejor no producir no sembrar porque no podemos sembrar en las condiciones que en este momento nos está ofreciendo el gobierno hay un también me decía usted un decreto que están trabajando precisamente en este momento en esta reunión que contiene este decreto y cuáles son las expectativas con el mismo bueno el decreto lleva todos los ingredientes necesarios todos los problemas que el productor hoy por hoy tiene en este momento pero el problema y el delito del decreto fue que fue elaborado en el gobierno anterior hoy dicen que el decreto tiene enormes inconsistencias y que número uno no se puede aprobar este decreto porque es una cachurecada más discúlpeme discúlpeme realmente el tema del productor el tema de la producción de garantizar la seguridad lamentable de este país señores discúlpeme no tiene colores políticos está bien que nos digan que hagamos ciertos correctivos en el decreto pero que nos digan que es porque es cachurecada y que por eso el decreto no se puede publicar por Dios santo en que país estamos realmente aquí tenemos que ser más coherentes en este tema el problema es que aún seguimos sin tener políticas claras para comenzar a andar el proceso agrícola en este país muchas gracias don Erwin Calix el es reconocido dirigente campesino del país dando unos detalles de esta reunión de urgencia que ellos tienen en este momento en un punto de la capital de la república donde están tratando temas relacionados a la producción nacional y lógicamente el periodo de siembras que ya lo tenemos a la vuelta de la espina compañeros yo regreso con ustedes al ser principal de 11 noticias gracias víctor y siempre en relación a esta sinergia económica en el país obviamente los puestos de trabajo son parte esencial en esta actividad y ante esto pues la bancada del partido liberal se ha pronunciado el partido liberal de honduras ha publicado a través de su cuenta en twitter un pronunciamiento respecto al empleo por hora que podría ser derogado en esta semana desde el congreso nacional el tuit dice lo siguiente el partido liberal padre del código del trabajo vigente en el país y abanderado de las conquistas para la clase trabajadora tiene una propuesta clara frente al debate sobre el futuro de la ley de empleos por hora y esto pues esta propuesta estaría consistiendo de tres partes la propuesta del partido liberal sobre la ley de empleo por hora consiste en uno reformar la ley de empleo por hora para que se limiten las industrias que puedan ampararse en ellas sobre todo las industrias de exportación de manera que no se afecte el empleo formal dos facultar a la secretaría del trabajo para que precalifique a las industrias que podrían acogerse a la ley y hacer contrataciones por hora y tres reformar la ley la reforma a la ley incluiría que aquellas industrias que sean habilitadas para ampararse en la ley aumenten de un 20 a 32 por ciento los porcentajes por bonificaciones aplicables al valor de la hora a pagar al trabajador lo que aumentaría los ingresos del trabajador es algo sencillo en resumen esa es la propuesta que ha hecho el partido liberal de honduras respecto al empleo por hora que hay un debate a nivel nacional referente a si se deroga completamente o se dejan algunos sectores beneficiados con este tipo de contratación para el sector formal de la economía valeria así es darío ahora vamos a pasar a otros temas a temas de salud lo que ha trascendido este día y es que el personal de salud suspende sus atenciones a la población esto en el municipio de olanchito exigiendo sus nombramientos y sus plazas es mario cano quien nos informa buenas tardes muchas gracias compañeros en estudio el día de hoy se suspendió la asistencia médica en todos los centros de salud del municipio de olanchito debido al llamado que hizo el colegio médico a las asambleas informativas exigiendo el nombramiento de varios médicos y el pago de cuatro meses de salario que están atrasados escuchemos al doctor Loncio Cruz él es el director del sésamo de olanchito debido a la a la falta de pago de estos cuatro meses también debido a que muchos compañeros no se les entrega su acuerdo se tomó la decisión de hacer una asamblea por las próximas dos horas de siete de la mañana a nueve de la mañana estamos tratando de hacer presión a nivel central se entiende que la actitud del secretario de salud pues es un tanto fresca es un tanto tranquila no está muy sofocado como te lo decía hace un momento no es fácil que en el país en el que vivimos un país tercermundista podemos estar pagando o viviendo perdón sin un sueldo durante cuatro meses tenemos responsabilidades tenemos derechos y tenemos necesidad de suplir varias carencias que uno como ser humano en la sociedad pues tiene entonces seguimos y vamos a seguir en asamblea y esperamos que nuestras autoridades en Tegucigalpa hagan la presión pertinente además de los centros asistenciales en las diferentes comunidades en el hospital animal murió escobar también los médicos por un término de dos horas dejaron las salas y solamente estuvieron atendiendo las emergencias lo más importante desde Olanchito las imágenes de Jesús Molina compañeros en 11 noticias meridiano regreso con ustedes buenas tardes buenas tardes Mario muchas gracias y es que desde ayer les informamos sobre esta advertencia del personal de la salud que amenazaba con paro de labores si no se les cumplía con el pago de salarios atrasados en diversos sectores del país también sucede en la ciudad de Choluteca donde nuestra compañera Cristina Costa nos informa que también se realizan asambleas informativas pero en el módulo de salud de Ciudad Mujer en este sector sur del país así que Cristina Costa nos puede brindar más detalles al respecto Muchas gracias compañeros en los estudios principales de 11 noticias desde Ciudad Mujer en esta ocasión en compañía del personal del módulo de salud en el área sexual y reproductiva porque se han presentado en asambleas informativas esto por la falta de cuatro meses de salario que aún se les adeuda y así mismo la falta o el incumplimiento a los acuerdos establecidos por parte de la Secretaría de Salud en esta ocasión nos acompaña la representante de dicho módulo Carmen Acosta para que nos pueda brindar más detalles Carmen acerca de su situación Está bien bueno el módulo de salud sexual y reproductiva ha tomado bien a seguir las indicaciones las directrices tomadas por el Colegio Médico de Honduras verdad de convocar a sus agremiados al personal que brinda el servicio de salud a asambleas informativas progresivas esto se lleva a cabo en el centro Ciudad Mujer Choluteca y queremos dejar en claro que los otros servicios brindados por este centro siguen con normalidad es el módulo de salud sexual y reproductiva verdad que se convoca a asambleas informativas progresivas esto en respuesta a la lamentable situación que atraviesa todo el personal de salud verdad donde no tenemos claro una situación laboral no se agiliza el proceso de los acuerdos y nos adeudan ya el monto de cuatro meses de salario situación que nos deja en una precariedad terrible verdad porque nuestro personal no ve la manera de cómo sustentarse y de cómo garantizar venir al centro de trabajo a brindar los servicios de salud tan importantes para nuestra población muchas gracias a carmen por la información con esto retornamos a los estudios principales de 11 noticias desde chaluteca cristina costa gracias cristina y con respecto a este tema de las asambleas informativas que tiene el personal de la salud le vamos a mostrar las amenazantes declaraciones del jefe de la región sur de comayagua el doctor luis ordoñez respecto a este tema si no vas a trabajar a lista las cosas se vuelven peor todos los que no les han pagado se les va a pagar y ahorita vamos a mandar a los policiales médicos a decirles que ustedes nos cumplen con sus obligaciones porque el gobierno que no cumple no les ha pagado si pero si acuerda que cuando nosotros contrataban hasta siempre se querían y que decían esperábamos ahora otra cosa si no quieren trabajar díganos para hacerles un acta y despedirlos a todos y eso no podemos hacer eso tenemos un espacio no el colegio médico ya nos está apoyando a los otros ajá ya recuerdo si yo soy de la comisión yo soy su delegada yo soy de comunicación con la junta directiva del colegio médico y no nos pueden hacer nada bueno entonces ya están sabiendo tenemos cuatro horas de asambleas informativas esas cuatro horas se ganaron ya la primera monetación perfecto entonces nos vamos por la vía legal entonces váyanse por la vía legal ayer estuvimos con el señor ministro que dijo actúe el que no quiera trabajar tiene una carta de despido y esa se la están ganando ahorita son forma de presión de ustedes nosotros también nosotros si hagan la noche ustedes van a ir a ocho años a la calle porque van a ir otros y dentro de esos ocho años van a crecer el caso y respecto a esta situación que se está suscitando en Comayagua ya hay reacciones por parte del colegio médico de Honduras escuchemos lo que han dicho vamos a hablar con el doctor el doctor ha sido un gremialista siempre no entendemos por qué la posición de él nosotros estamos recibiendo asesoría legal porque muchas de las cosas que dijo pueden tener implicancias y fue denunciado a este colegio entonces no podemos dividirnos como gremio nosotros vamos a proceder a a a escucharle su posición y asesorarlo legalmente porque nuestras asambleas están basadas en una serie de decretos y un montón de artículos tanto de la ley orgánica del colegio médico del estatuto del médico empleado y estamos procediendo nosotros de forma consciente apoyando este grupo de médicos que nos atendió durante la pandemia cuando todos nosotros enfermamos y este grupo de médicos no ha recibido su salario en los últimos cuatro meses y además de eso no se le no tienen derecho a los derechos que todo trabajador adquiere cuando tiene su nombramiento entonces estamos pidiendo su nombramiento su salario y todo el gremio se ha solidarizado con ellos ya se levantó ocho actas y dice él pues que vea al ministro de salud si los levanta o los premia esto que significa doctora es un despido pues si él ya hizo eso nosotros con nuestro equipo de abogados vamos a defenderlos es un despido verbal doctora pues las palabras que él hizo si fue un despido verbal pero entre colegas nosotros nos podemos arreglar nosotros podemos solucionar esto ojalá que las cosas no lleguen a más van a continuar las asambleas informativas todavía no hay respuesta bueno y esas eran las declaraciones de la doctora elga codina presidenta del colegio médico hondureño respecto a esas asambleas informativas pero ahora nuestros amigos de cable color nos traen excelentes consejos que la llegada del verano sea tan rápida como tu conexión adquiere tu paquete triple A de 45 megabytes a tan solo 45 dólares contáctanos llamando al 2263 1010 cable color una empresa 100% hondureña pero también nuestros amigos de Botánica Awards nos ofrecen un producto producto natural europeo que mejora la visión y el cansancio en los ojos que previene cataratas y glaucoma y retinopatía diabética y con eso Darío continuamos con más así es Valeria y más información de interés para todos aquellos que desean seguir profesionalizándose y es que esta tarde nos acompaña el licenciado Pablo Moya él es jefe académico de la facultad de posgrado de UNITEC quien nos va a comentar un poco sobre pues en qué consiste la maestría en derechos humanos licenciado bienvenido buenas tardes buenas tardes licenciado Bonilla muchas gracias por el espacio que nos proveen para venir hablando perdón para venir a hablar de este nuevo plan que realmente es un beneficio de Honduras a la comunidad estudiantil UNITEC trae este beneficio de buena maestría en derechos humanos la cual por cierto primera generación empieza clases este viernes es una maestría en la que nuestros egresados serán capaces de realizar actividades en el ámbito de los derechos humanos explorando diferentes sistemas tanto legales nacionales regionales internacionales para poder actuar como un buen defensor de lo que son la parte de los derechos humanos muy bien y cuáles son las competencias con las que podría contar un egresado en esta maestría en derechos humanos las competencias que van a tener nuestros egresados están relacionadas con poder elaborar los proyectos de denuncias demandas relacionadas con violaciones de derechos humanos en específico diseñar litigios estratégicos en casos pertinentes desarrollo de estrategias de protección y promoción de los derechos humanos así como conocer herramientas importantes para hacer frente a lo que sería la discriminación sabemos que la oferta académica de posgrados es muy amplia pero queremos conocer cuáles son las ventajas de estudiar una maestría en UNITEC aparte del gran prestigio que nosotros contamos como una de las facultades de posgrados más grandes a nivel nacional también contamos con una robusta plataforma tecnológica que permite la interacción entre los alumnos y los docentes también hemos adaptado nuestro proceso de aprendizaje para facilitar especialmente en esta nueva modalidad de teledocencia que hemos tenido que adquirir por cuestiones de la pandemia ¿y dónde se pueden contactar los interesados para solicitar mayor información licenciado Moya? para mayor información pueden visitar nuestros campos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula estamos disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde también pueden contactarnos vía teléfono a los celulares 94 79 0065 en Tegucigalpa y en San Pedro Sula al 3145 3295 o pueden visitar nuestra página web www.unitec.es donde podrán tener contacto con nuestros asesores y poder inscribirse en este muy novedoso plan y muy interesante plan que como les repito iniciamos clases este viernes así que los invitamos a formar parte de esta nueva línea de profesionales de la maestría en derechos humanos así que hay que aprovechar que la matrícula está abierta muchas gracias al licenciado Pablo Moya él es jefe académico de la facultad de posgrados de UNITEC gracias licenciado nosotros tenemos que hacer pues tenemos que hacer una breve pausa comercial al retornar tenemos más información en 11 noticias gracias por continuar con 11 noticias emisión meridiano mientras tanto las autoridades de la Secretaría de Seguridad del país han confirmado que la cooperación denominada liberación que inició con un simulacro de lo que podría ser el protocolo para extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández afirmaron que estos simulacros son base a la ley garantizando la seguridad del exmandatario bueno que hay que estar listos preparados no podemos improvisar que tenemos que ensayar que tenemos que referir perfección en este tipo de procedimientos tan delicados también para la población hondureña nosotros no queremos queremos cero errores y eso es lo que andamos buscando gracias ¿cuál es el estado de salud del presidente lúcido consciente orientado asintomático actualmente bien el presidente está bien ¿cuál es el costo económico de esta operación de liberación? no quisiera darle un número para no caer en un error de estimado pero usted mira cuántos efectivos se levantan policía nacional estamos hablando que se involucran muchos recursos pero son necesarios licenciada para que garanticemos que esta entrega va a ser efectiva cero errores ¿hay apoyo del gobierno de los Estados Unidos? bueno el gobierno de Estados Unidos contribuye con su parte en cuanto a una vez que se ha entregado pues se lleva hacia el canal donde él deberá enfrentar la justicia ahora ¿tienen ya cuántas órdenes más de extradiciones en su poder? son muchas y las que lamentablemente no se habían desarrollado por muchas razones en este momento yo no quisiera ¿sabe qué? que nosotros solo fuéramos un ministerio de seguridad de las extradiciones nos perdimos realmente ahí estos procedimientos se van a ir haciendo cada vez más normales hasta que logremos entender que Honduras tiene que recuperar la seguridad nacional porque definitivamente ni el general ni yo ni los que estamos en esta alta dirigencia queremos ser ay vienen los de las extradiciones nosotros no somos eso vamos a estamos trabajando estrategias políticas para acabar con lo que nos ha asumido la muerte los homicidios investigaciones impunidad todo eso es lo que a nosotros nos toca trabajar y de hecho una vez que se haya cumplido con estos con estos procedimientos que cada vez van a ser más comunes para ustedes pues poco a poco vamos a ir recuperando el país respecto a este mismo tema el director de fuerzas especiales se encuentra con nuestro compañero René Amaya y le comenta cuál es el proceso a seguir en cuanto a la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández René buenas tardes buenas tardes compañero efectivamente Miguel Pérez Soso es el titular de las fuerzas especiales donde se encuentra recluido el expresidente de la república ya hace 65 días ya está todo listo preparado comisionado para la entrega del expresidente déjeme decirle que estamos prácticamente en la recta final como usted bien lo apunta ya son 65 días que tenemos en estas instalaciones al expresidente estamos afinando los detalles últimos por ejemplo este día estamos trabajando en una evaluación médica que es parte de los requisitos esa evaluación determina si él toma medicamento qué cantidad toma con qué frecuencia lo toma así como también incluso si él pudiera ser alérgico alguna comida o algún analgésico algún medicamento porque eso va consignado en el acta médica se está trabajando también en una evaluación psicológica que ya se le practicó el día de hoy esperamos los resultados este día y también se le ha practicado una prueba de antígenos antígenos para la enfermedad COVID que estamos esperando también su respuesta ya estamos procesando también lo que es toda la documentación de la Corte Suprema en este caso todo lo que es la documentación procesal que hemos recibido de parte de él desde el 15 de enero en que se emitió su orden de captura así como también la última donde ya se le da pues la luz verde para su traslado y incluso este día vamos a tener una reunión en horas de la tarde para hacer una checklist o una lista de chequeo para ver qué es lo que está pendiente porque lo que nos atrasa es que cumplamos los requisitos que nos está pidiendo Estados Unidos para recibirlo por ejemplo lo que yo le dije estas evaluaciones que están pendientes estamos pendientes de una evaluación odontológica que también es parte de los requisitos y una vez que se cumplan todos ellos nos declaramos listos y preparados nosotros ya nosotros llevamos ahorita un 80% los requisitos que se han pedido por parte de los Estados Unidos y esperamos pues que en el transcurso de las horas y en el transcurso de por tarde las últimas 72 horas o las próximas 72 horas ya nosotros cerremos este caso definitivamente con la salida de eso gracias René por este contacto y ahora vamos a hacer un contacto en vivo con Gisela Cali quien se encuentra en la fuerza de comandos especiales Los Cobras Gisela cómo están los movimientos en este sector a esta hora del mediodía adelante buenas tardes Valeria y a los televidentes de 11 noticias luego que esta operación liberación y simulacro que se dio en horas más tempranas desde aquí de la dirección de fuerzas especiales más conocido como el comando de los Cobras a esta hora de la mañana les informo del día les informo que se encuentra en este sitio la ex primera dama de la república Ana García de Hernández y esposa del expresidente quien ha venido a dejarle alimentos también en horas más tempranas lo ha manifestado el director de esta unidad policial que le está permitido venir a hacer una visita a su esposo a la ex primera dama antes de que ella hiciera su ingreso aquí en el portón principal no había este anillo de seguridad que ustedes pueden observar en este momento lo han hecho luego de que ella ha ingresado en su vehículo y en este momento se encuentra aún en el lugar lo ha hecho a eso de las 11.45 de la mañana y ya transcurre en pasado de las 12 del mediodía y ella aún se encuentra en el interior es lo único que ha ocurrido de novedad en torno a este proceso de extradición que enfrenta el expresidente de la república vuelvo con ustedes al estudio y bueno a pocas horas de que se realice esa extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández y desde tempranas horas ha estado completamente resguardada esta zona Darío así es Valeria con 11 noticias primera hora nos desplazamos a diversos sectores para dar cobertura a lo que en ese momento no se sabía que era un simulacro pues desde desde la fuerza el comando de fuerzas especiales también desde la pista del aeropuerto Tocontín desde la base aérea Hernán Acosta Mejía en la fuerza aérea hondureña y bueno así estaremos también durante la semana porque según han dado a conocer autoridades de la Secretaría de Seguridad entre mañana o el viernes podría ser extraditado ya oficialmente el expresidente vamos a ver a esta hora de la tarde imágenes exclusivas del dron de Canal 11 cómo se ve el movimiento a esta hora de la tarde son las 12 con 45 está sobrevolando el dron la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales mejor conocida como los cobra ahí es donde está resguardado o recluido mejor dicho el expresidente Juan Orlando Hernández y según nos indica nuestra compañera Gisela a esta hora también está de visita a la ex primera dama que se ha mantenido al pie de la bandera con su esposo llevándole alimentos y brindando declaraciones también a través de sus redes sociales así se ve nada que ver como en la mañana el perímetro de elementos policiales y militares estaremos pendientes Valeria así es Darío pero vamos a cambiar de tema y vamos a ingresar a nuestro portal digital www.11noticias.hn y es que Anthony Blinken destaca la colaboración con Honduras contra la corrupción y la migración el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken sostuvo una reunión en Panamá con el canciller de la república Enrique Reina y el ministro de defensa Manuel Zelaya fortaleciendo los lazos entre ambas naciones el importante encuentro fue publicado por Anthony Blinken a través de sus redes sociales donde destacó la colaboración productiva entre Estados Unidos y Honduras el alto funcionario del país del norte aseguró que continúa la cooperación en materia de migración la lucha contra la corrupción y la promoción de la seguridad ciudadana estas y otras noticias le estaremos destacando en nuestro portal digital de www.11noticias.hn no solamente el secretario de Estado Anthony Blinken ha publicado a través de Twitter sino que también la cancillería de la república ha hecho una publicación a través de esta red social respecto a esta temática y dice lo siguiente por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro Zelaya el canciller de la república Enrique Reina solicita de manera formal la renovación del TPS para beneficiar la comunidad migrante que reside en Estados Unidos de América estas son las declaraciones también que ha dado pues Enrique Reina canciller de la república y vamos a escucharlo a continuación ayer aquí en Panamá cuidando este encuentro de ministros sobre el tema de migración en que estuvieron presentes ministros de más de 18 países de América hemos presentado al señor Alejandro Mayorca secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América la solicitud oficial de parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para un nuevo TPS incorporando en esta solicitud las causas principales porque nuestros compatriotas han estado migrando de manera masiva en los últimos meses considerando el impacto de los huracanes Eta y Iota a la vez que temas como los problemas surgidos de la pandemia que provocaron severo daño a la economía y adicionalmente temas como la corrupción y la fragilidad institucional que hemos vivido en estos últimos años de dictadura aunque el país también muchos de los miles de millones de recursos que pudieran haberse destinado a programas sociales o a cambiar las condiciones de vida de los hondureños fueron destinados y fueron a parar a manos y con fines realmente de corrupción así que nuestra solicitud ha sido presentada ahora esperaremos la respuesta de los Estados Unidos y esperamos naturalmente que se pudieran beneficiar a través de ella a muchos compatriotas que han viajado a ese país del norte Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes en un día especial porque hoy habrá mucho fútbol a nivel nacional como a nivel internacional a nivel nacional hoy se juega la jornada número 16 de 18 que contiene el campeonato de clausura de la liga de Honduras la liga y precisamente en Olanchito Lloro en el estadio San Jorge en Olanchito como dicen juega la Real Sociedad ante Olimpia esta es la zona en donde Olimpia creo que tiene más aficionados los campeños en aquel tiempo me tocó verlos viajar en lo que era el bananero que venía la ceiba y luego se iban en la tarde miraban jugar a su Olimpia dependían más de radio en cuanto a la capital de la república el Motagua va a recibir al Honduras progreso en una franca mejoría Motagua indiscutiblemente enfrenta al equipo progreseño que tiene la mente más en lo que pueda ser la decisión de la comisión en cuanto a la decisión si se están legalmente o no inscritos los equipos Real Sociedad y Honduras progreso pero en lo particular el equipo ha hecho un buen trabajo con el señor técnico Jairo López John Jairo y Motagua esperando el tercer triunfo su afición con su técnico Tota precisamente el Tota Medina que es el técnico del equipo motagüense que es el que estará precisamente en este partido para Motagua se lo juega todo Motagua necesita ganar todo lo que le viene España el España recibe al Victoria el Victoria siempre se para bien es un equipo que lo suelta el doctor Názar y lo va a pitar Saiz Martínez ya lo sacaron del castigo se lo habían tenido castigado debido a que informó de que la barra esta estaba es como que vayas en la carretera y te informé vayas está peleando una doña en tal lado en la casa con el marido no va pues en ese momento Real España una gran campaña ha recuperado 11 juegos ha barrido con todos creo que es el equipo que está para ser campeón si mantiene su ritmo y para eso está Victoria también para sacar puntos Victoria está dentro de los tres mejores equipos del actual campeonato de la Liga Betgrit de Honduras y necesita ganar para mantener su categoría y su posición el platense de Puerto Cortés recibe al maratón dos equipos del mero norte no tardas 45 minutos de San Pedro a la ciudad de Puerto Cortés bueno ahora con esos parones de carretera ya te hace más largo indudablemente pero es el duelo de Chucho no come Chucho o sea nos vemos y nos irrespetamos no es que le vas a ver como Robo Eiler allá arriba o una cosa así por el estilo es un duelo fuerte platense necesita todo lo que ganar aparte de que la protesta si carga pero la cosa está difícil en los números para el equipo platense de Puerto Cortés maratón no tiene la mejor campaña creo que es de las peores campañas que ha tenido en los campeonatos de liga en nuestro país y hoy está fuera de lo que es la parte final del campeonato está fuera de los seis primeros equipos el vida el vida va a recibir en la ciudad puerto de la ceiba el equipo de los lobos de la upn en un partido bonito este los lobos una mala campaña no le ha pegado el equipo al señor cáceres mientras el vida va por tratar de recuperar y que espera que el técnico con la salida de los cinco tránsugas que le salieron pidiendo cuando antes comíamos con bululo sabes lo que es el bululo bululo es el pan blanco que te vendían en la ceiba en aquella época y todavía lo mantienen es una tradición es un ícono en cuanto al arte culinario un bululo de la cookies como decía uno y así estaba comiendo el vida y ahora vienen los jugadores y que no que la prima que si no es esto si no es el otro bueno no se puede estar bien totalmente en un momento tan difícil de la vida de nuestro país hoy en este escenario este es el estadio San Jorge y esta es la ciudad de Olanchito don Mario Gano nos ha enviado estas postales y estas tomas bonitas es un estadio que se caracterizaba con los transmitidos de Amor Liga desde aquí con el equipo de Olanchito se caracterizaba por esa grama tan preciosa y líquida y rica para jugar el equipo de la Real Sociedad le ha comunicado al Olimpia y a su gente no vengan no los queremos le comunicamos con todo respeto a la junta directiva del club Olimpia Deportivo para que informe a la barra organizada que no se permitirá el ingreso al estadio en actiempo de aquellos muchachos amigos de los mexicanos porque te llegan y te vacían a veces un Starbucks una tienda de conveniencias y te llega todo ese grupo en horas de la noche y pasaba esto hasta que los cachiros lo fueron a recibir allá por Jutiapa sencillamente es parte del orden que se le pide el equipo el equipo de el Real Sociedad está en un momento muy difícil el España habla el objetivo no es ganar ahorita serracha o récord el objetivo es ganar el campeonato buena taquilla entonces en los siguientes partidos que ya podemos tener acceso de público obviamente vamos a tratar de aprovechar también la parte económica porque los recursos aquí nos sobran los recursos también los necesitamos para poder seguir cumpliendo con todas las obligaciones poder contar con la afición porque nos motiva bastante el saber que ellos están ahí apoyándonos y les mando un llamado a ellos de que de que nos sigan apoyando que traten de hacer las cosas de la mejor manera para que puedan estar cerca de nosotros y poder alentarnos porque es muy importante para nosotros como los jugadores tener a toda esa afición apoyándonos desde fuera de las canchas y nada esperamos que estén pronto con nosotros y poder disfrutar los ganes bueno es la opinión del administrador deportivo del equipo Real España y también de sus jugadores respecto al partido que tienen ante victoria no piensan en marcas sino que quieren título Maratón también prepara el juego en la ciudad de en la ciudad de Puerto Cortés va a jugar ante el equipo platense de Puerto Cortés y es un partido fuerte para el equipo Maratón tiene que demostrar en este momento ganar siendo contundente para que cree esperanzas y que esto le sirva también para clasificar porque son nueve puntos los que están en juego todavía platense también se prepara el primi ya conoce el camino es un camino difícil en este equipo lo que sucedió a media semana fue de que el cipote Mariano Pineda dio declaraciones tratándolos muy mal a los jugadores y al equipo y ahora pide disculpas a todos y la verdad yo siempre voy a estar agradecido con platense porque fue el equipo que miró las puertas bueno uno de los equipos que miró las puertas siempre y siempre voy a estar agradecido y yo en mi corazón siempre voy a estar al platense entonces igual que mi mal sentido disculpas a todos toda la prisión bueno Marianito controlese la boca y también cuando den estas entrevistas para que se vean sinceras por lo menos miren a la cámara es el primer concepto que te dan quien no te vea los ojos ya no te está diciendo la verdad con progresión está joven no hablen a veces es mejor estar calladito que no fue palabra de Pepe Lobo tampoco en cuanto al Motagua Tota Medina va por su tercer triunfo Motagua se ha visto bien Motagua luce fuerte y Motagua luce un equipo para afrontar este torneo de la liga y ya tomó la yo creo que el técnico ya le tomó la medida el Honduras Progreso viene a Tegucigalpa entrenado en la cancha de los Lobos de la UPN acá están en la capital y esto es bueno para el equipo progreseño están invirtiéndose vienen un día antes antes salía que el mismo día jugabas y te ibas ahora por lo menos tiene y se instalaron acá en Tegucigalpa y han estado cómodos tranquilos ¿cuál camisa te gusta? esta es la tienda del vida gorras chumpas esto y todo llaveros la tienda oficial lo tienen ahí cerca del cementerio general que es donde de la ceiba que está el campo Atlántida y es una zona en el boulevard 15 el boulevard de las palmeras el único que nos ha quedado y ahí está la tienda buenos diseños ¿qué te parece? roja se ve bonito rojo pues ahí está el vida creo que es una cosa positiva y lo positivo hay que darle grandeza el día de ayer fue nombrado ya por parte del gobierno de la república don Mario Moncada y cuando observamos los productos que tiene el vida en su tienda y a los 6 años y a los vida pues yo creo que es muy orgulloso y allá todavía no te quitan para aquí te pones una camisa de olimpia y te agarran arriba hasta los motagüenses y te pones una de motagua te pasa lo mismo aquí ya no puedes andar con camisas de equipos en la ceiba todavía sí el ciudadano Mario Antonio Moncada Godoy fue juramentado en el cargo de Comisionado Nacional del Deporte Educación Física y Recreación la ceremonia tuvo lugar ante la presencia del secretario de Estado en los despachos de Gobernación Justicia y Descentralización el señor Tomá Paquero y el secretario general Celso Alvarado así es que don Mario Moncada pasa a ser el non plus ultra del gobierno la voz del gobierno puesta en el deporte ahí narra la cual no le creen no le creen sencillamente que dijo que tenía proyectos y todo Salvatore bien sabe como se le trata ahí ahí está Mario Moncada pasa a ser el hombre fuerte del deporte le pido pongan los pies en la tierra de repente pierde el horizonte y pelea con todo mundo cuando nadie está peleando con él y que tenga esa visión y que inviertan ese dinero porque tampoco queremos que esos 440 millones que tiene el deporte se lo vayan a o no lo vayan a utilizar y por querer ser ahorrativos pues le entreguen la cuenta a la señora presidenta que cumplan que hagan obras que hagan deporte que esto necesita el país a esta altura en un momento tan difícil de la vida nacional muchachos con permiso y a ustedes televidentes es un placer platicar del deporte a esta hora del mediodía muchas gracias a Marlon Mejía el gallo de los deportes por ese resumen en el ámbito deportivo Valeria hemos llegado al final de esta emisión de 11 noticias así es Darío gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 noticias meridiana y gracias también por su fiel sintonía y mantenerse informado con nosotros la invitación para que continúen informándose con 11 noticias emisión vespertino a las 5 de la tarde siempre por canal 11 y las frecuencias de Radiovisión Honduras buenas tardes